Todo se perdió tras este horrible siniestro. Pese al deseo de los vecinos por ingresar a rescatar en Ceres, lo cierto es que fue imposible hacerlo, por lo que las llamas terminaron destruyendo totalmente la vivienda ubicada en la intersección de los pasajes Vicente Suao Cueto con Vicente Saanieto en la Villa El Señorial. Por causas que se investigan se inició el fuego en el inmueble, alertando a los vecinos que llamaron rápidamente a bomberos. En el interior de la vivienda se encontraba un menor de edad de solo 7 años, quien alcanzó a salir cuando las llamas comenzaban a apoderarse de la casa, siendo socorrido por vecinos del sector. Fernando Alfaro fue uno de los vecinos que acudió en auxilio, relatando los difíciles minutos que se vivieron en el lugar. Mi papá tiene un negocio acá a la vuelta, cuando llegó un vecino gritando que había un incendio, salimos a ver, gracias a Dios el niñito alcanzó a salir de la casa y nosotros con manguera de la vecina de Alfredo, con balde, tratamos de apagar el fuego, pero ya el fuego... ¿El fuego fue muy intensa la combustión? Sí, después ya se tapó todo esto de nuevo y justo en ese tiempo llegó dos carreneros en moto y de ahí ya llegó un carro de bomberos que se hicieron cargo de la casa. A los pocos minutos llegaron voluntarios de bomberos que iniciaron las acciones tendientes a controlar el siniestro y evitar que el fuego se propagara a la casa colindante, situación que afortunadamente se logró, aun cuando la vivienda del lado resultó con algunos daños producto del agua. Extraoficialmente algunos vecinos señalaron que el siniestro se habría iniciado por un cortocircuito, situación que investiga bomberos que todavía no entrega el informe sobre las causas. Según informó el comandante de bomberos, Juan Carlos Herrera, al llegar los voluntarios al lugar, el menor ya había salido del inmueble. No obstante, de igual manera revisaron las dependencias de la casa con la finalidad de establecer que no había ningún otro morador. Añadió que el incendio destruyó completamente esta vivienda. Lamentablemente la casa fue consumida en un 100%, una casa pariada, ya afortunadamente la casa colindante. No sufrió daño, yo creo que el daño del agua no va a combatirlo para que no se pudiera propagar el incendio. ¿Las causas de este siniestro? Están siendo investigadas en este momento por el Departamento de Investigación. Según se pudo conocer, el siniestro dejó como resultado además de un inmueble destruido a cuatro personas damnificadas, quienes deberán partir de cero y por lo tanto requieren de todo el apoyo que sea necesario para reconstruir su vivienda y poder así volver a habitarla. Gracias.